¡Suscríbete al canal! ¡Exo! ¡Exo! ¡Ahora sí! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Ay! 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 Desde lejos vengo por la carretera Desde lejos vengo por la carretera Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre Desde lejos vengo por la carretera Desde lejos vengo por la carretera Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre Producciones Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre ¡Vamos, vamos, vamos, toro! ¡Vamos, vamos, toro! ¡Vamos, vamos, toro! Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre Preguntando, pronunciando por tu hermoso nombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácame la vuelta con quien quieras! ¡Sácame la vuelta con cualquiera! ¡Eso no se gasta, paisanito! 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 ¡Suscríbete al canal!